Van a robar absolutamente todo y no tienes donde guardar porque vas a salir con cero Pablo, muchísimas gracias por los 6 besos de Prime, muchas, muchas, muchas gracias No te olvides de la ARMY que no escribe nada por el chat, pero estamos presentes Muchísimas gracias, precioso, y sí, no me olvido de nadie Fabi, oficial, muchísimas gracias Te reto ir al directo de Alex y darle un beso a la frente A ver, Fabi Por 5 bits, por 5 bits, en serio, no Pues dijo que te enojaste un poco, la verdad es que me enfadé bastante, no un poco